Y su nieta, que le pide al abuelo, que le cuente cómo comenzó el abuelo, cómo se inició la comparsa, cómo arrancó, abuelito, la comparsa a Campacua, Arcelio Fuente y su nieta, representados por Nito Fernández y Luma Rodríguez. Los primeros aplausos para ellos. Nito Fernández y Luma Rodríguez, Arcelio Fuente y su nieta. ¡Los aplausos para ellos! Y en su corriente, la categoría ya está con el grupo que representa a Río Chiquiá. ¡Arriba! Luis de Luna, Nati Ojea, The Mr. Pes y Vitael Ojo Anistonini. ¡Frente de comparsa! Luis de Luna, Nati Ojea, The Mr. Pes y Vitael Ojo Anistonini. Luis de Luna, Nati Ojea, The Mr. Pes y Vitael Ojo Anistonini. Luis de Luna, Nati Ojo Anistonini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La pasión continúa! ¡Señores y señores! ¡Porta esta tarde de conversa! ¡Un bailarín! ¡De toda la vida! ¡Éles! ¡Daniel y señores! ¡Representando a la creación de nuestra comparsa! ¡Daniel y señores! ¡Es el karma que tengo para darte! ¡Es el karma que quiero compartir! ¡Es mi karma que llega a todos partes! ¡Es el karma que llega a mi país! ¡Es el karma que tengo para darte! ¡Es el karma que quiero compartir! ¡Es el karma que llega a todos partes! ¡Es el karma que llega a mi país! ¡Arriba, arriba! 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 Ya está con ustedes, ella es Karen Petrina. Karen Petrina, una de las figuras más preponderantes en toda la historia de Campoacuá. No hay tres más ahora, representando a la pasión de la familia Campoacuacera, Karen Petrina. Un aplauso para ella. Se viene la pastonera de Campoacuá. Ella es Agustina Rotena. Representando a las noches del carnaval, a las noches de aquellos años en los comienzos de Campoacuá. El Pueblillo. El Pueblillo. El Pueblillo. El Pueblillo. ¡Eh, fiesta! ¡Bastonera de comparsa! ¡Aultina Ropera! ¡Bastonera de comparsa! ¡Bastonera de comparsa! ¡Bastonera de comparsa! ¡Agustina Rotena! ¡Este aplauso para ella! A continuación A la inspiración De la cultura africana El grupo de negros Aquí está La impronta De una pareja de negros Que habitó alguna vez en el pueblito Dejaron su huella ¡Qué importa! ¡Caren Fosyate! ¡Lindo Paredes! ¡Linda Paredes! ¡Linda Paredes! ¡Linda Paredes! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está el emperador Cuauhtémoc En la persona de Marcelo Larra Sé que tendrás que llorar Y llorar, y llorar, y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así de largo quedará En la tribuna Adiós y se crema La ola se crema La 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 crema Pero ¿cuál es esa música que se ha empezado así, señores? ¡Vamos, maestro, la trompeta que dice! ¡Eh! 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 El emperador acerca Cuauhtémoc El emperadorлюч La crema La crema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las Boceras! ¡Samilla! ¡Ladulto Ollero! ¡Y Adriana González! ¡Las Boceras! ¡Las Boceras! ¡Las Boceras! ¡Las Boceras! que me servía, que me servía, que me volvía con todo el tiempo, que me quedaba con esto y que me encantaba, y todo la comida y el viento, que me tocó con esto y me vacía, todo el par, todo el día ¡Eloj! 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 Prepa y agua palácena, mejor de bocquita es la biblioteca Prepa y agua palácena, mejor de bocquita es la biblioteca ¡Eloj! ¡Tranquil! Y de las culturas americanas pasamos a las culturas antiguas Arrancamos con Roma, con ustedes La guerrilla romana Esa es, con ustedes, Lourdes de Día Pumperlites Y yo me hecha, me hecha, mi Doroteca, su mamera Así es, con ustedes, Lourdes de Día Pumperlites Y yo me hecha, mi Полoteca Y yo me hecha, mi FORO Y llegamos, a Egipto Con ustedes Un tubo Que hizo historia en Cámacua Ellos son André Hoy, Maxi Ulites, representando a la cultura egipcia. ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!